¡Legri Santana! ¡Ahora las palmas arriba! ¡Eso! ¡Fen! 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 ¡Oye Javier García! ¡Y me duele el rey quito! ¡Ahora hay que pasar las palmas! ¡A las palmas! ¡Eso! ¡Y la quito! ¡Y la calle no! ¡La espera! ¡Esta tierra ya la vemos! ¡Esta tierra ya la vemos! ¡A esta tierra devolver! ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¡A esta tierra devolver! ¡Legri Santana! ¡Fen! ¡Fen! ¡Porque tengo que estar ya! ¡Porque tengo que estar ya! La actitud de una mujer, ay la voy, ay la voy, la actitud de una mujer. ¡Eso, bueno, arriba, bueno, arriba! ¡Eso! ¡Viva Quito! ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer del fondo, bienvenido! Una vez que ya me voy, una vez que ya me voy, de mi mes, de mi mes, de mi mes, de mi mes, de mi amor, hay dolor, de mi mes, de mi mes, de mi mes, de mi mes, de mi mes. Porque llego al final, porque llego al final, porque llego al final, se vuelve y no me muero, ay Dios, ay Dios, se vuelve y no me muero. Ahora la gente se ponga las manos, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la nueva esperanza! ¡Viva México! ¡Viva México! No lloremos por los poquitos, no lloremos porque me muero, porque llego al final, se vuelve y no me muero.